Si me da elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que lleva consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das elegir entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí por los siglos Ay amor, me quedo contigo Cuando me enamoramos Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Y me vas a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Para ir otros nidos Ay amor, me quedo contigo Si me da elegir entre tú y mi Irene, que yo sin ella Soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Pues me enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Que soy muy feliz Has estado muy españolísima hoy Pues me enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Estar a tu lado